Entonces nada, ahí les dejé la dirección de este sitio que queda apartadito de todo, que queda bien escondido y fíjense bien lo que les voy a decir acá. Dicen que este lugar acá es muy famoso por las personas que vienen. Dicen que lo más importante es el viaje y no el destino. Por eso hoy nos encontramos recorriendo más de 700 kilómetros. Les estaré mostrando mis experiencias en este largo recorrido, las costumbres y el estilo de vida diferente que se respira en una de las provincias más hermosas de Cuba. Existe un secreto que muchos desean saber, pero solo unos pocos conocen. Si me acompañas hasta el final del video, podrás entender el por qué muchas personas eligen este sitio como destino. ¡Gracias! 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 Buenos días, tardes o noches familia linda de YouTube. Sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Paquito Vlogs y hoy nos encontramos en la maravillosa ciudad de Holguín. Les vamos a estar mostrando cómo viven sus habitantes por acá, qué se hace en sus calles, cómo es la vida cotidiana aquí desde tempranas horas de la mañana. Vamos a estar haciendo varias cosas. Quédense hasta el final del video para que disfruten de este maravilloso recorrido. A diferencia de La Habana, en las provincias, las bicicletas y los coches de caballo son el transporte más común. En el caso de Holguín, los visitasis juegan un papel fundamental en la movilidad de la población. En las provincias, la vida se hace un tanto más difícil. Las personas están tratando de digerir toda esta serie de medidas que prometen un sacrificio temporal para un beneficio a largo plazo. A pesar de que muchos residentes de la isla dependen de los subsidios para sobrevivir, estos se encuentran en la cuerda floja. Si actualmente los salarios no cubren ni el 50% de nuestras necesidades básicas, ¿qué será el cubano de a pie cuando aumente el precio de todos los servicios? Las pocas ventas y la escasez de clientes han obligado a las tiendas en divisas extranjeras a exponer sus productos en los portales y pasillos. La pregunta es, ¿les ayudará esto a tener una mejor venta? El que tiene posibilidades prefiere gastarse su dinero en las MIPIMES, donde existe más variedad y una mejor oferta. Los que reciben remesas del exterior ya no depositan el efectivo en las tarjetas MLC. La tasa de cambio en el mercado informal ofrece mayor beneficio que el banco. Se aprecian muchas personas mirando y tomando fotos, pero nadie comprando. Impresionante saber el tiempo que lleva este hombre trabajando en uno de los oficios más antiguos. Más impresionante aún, el precio que cobra por el servicio que ofrece. ¿Qué tiempo usted lleva haciendo esto, padre? Yo, 21 años aquí. ¿Aquí? ¿En serio? ¡Wow! En una zapatería. Yo le he hecho zapatos cuando manejan 20 kilos, 40 kilos. Tú no me ha nacido. Ya. Pulir un zapato, pulir un. Eso era a base de algodón, algodón y de tumbacán, y dale, y trapo, y por eso ya. ¿Y cuándo usted cree que era mejor? ¿Antes o ahora? ¿De qué palito de zapatos? Ahora no apareció nada. Ahora ya nadie quiere limpiar los zapatos, ¿no? No, sí, sí, sí. Sí, la gente quiere limpiar el borde. Yo cuando salí de 20 años, estaba loco. Soy psiquiátrico, soy de alcohol, soy alcohólico. Salí de 20 años, fui a la otra cosa. ¿Qué tío? Estoy alcohólico en recuperación. Ah, ¿ya? Por la valla de Dios, salud pública, llevo 21 años. Eso va. Yo fui al punto moreno. Yo soy de señor Manuel. Y queda así. He entregado el producto de alcohólico anónimo. Y he pasado las verdes y la madurez ahí. No necesitaba realmente limpiar los zapatos, pero decidí ayudar a este señor de una manera en la que no se sintiese incómodo. ¿Cuánto que usted cobra para que la gente lo conozca aquí, que vengan aquí directo? Yo 20 pesos. ¿20? Corte bajo 20 pesos. Bota 30. Por la bota 30 pesos moneda nacional y por el corte bajo 20 pesos. Ya. Vamos a venir. Los olguineros son decentes, humildes y sobre todo muy trabajadores. Los precios de los accesorios, la ropa y la comida son mucho más baratos que en La Habana y Matanzas. Días entre semana, en horarios laborales, los parques se encuentran completamente vacíos. Este que vemos por acá es bastante frecuentado por los adolescentes en la noche, los cuales se reúnen a escuchar música. Regresando al buleval, vamos a ver cuáles son las ofertas que brinda este sitio. Lo que me llama la atención es que en este establecimiento no hay electricidad. A diferencia de las tiendas en divisas, las MIPIMES cuentan con otros sistemas de pagos, aceptando todo tipo de monedas y transferencias. El salario promedio en Cuba es de 3.200 pesos. A duras penas alcanza para comprar un paquete de pollo de 10 libras. Incluso si el Estado triplicara los sueldos, estos aún no alcanzarían para enfrentar la desenfrenada inflación por la que atraviesa el país. Los que no cuentan con las posibilidades necesarias, evitan traer a sus hijos o a sus familiares a estos sitios para evitarse disgustos. ¿Cómo se le explicaría a un niño que no se les pueden comprar sus confituras porque hay que priorizar las croquetas y el picadillo? Lamentablemente, los ancianos son los más afectados en todo esto. Cualquier negocio pequeño aporta más dinero que trabajarle al Estado. Hoy en día se han desatado una ola de emprendedores que han puesto en cada esquina un kiosquito de ventas, ya sea de útiles del hogar, de confituras, de cualquier cosa. Lo importante es trabajar y estar haciendo algo, no estar perdiendo el tiempo en las esquinas. La vida se vuelve más difícil para quienes luchan el diario en las calles. A veces pasan días enteros y estas personas no venden nada. Ante esta situación, debemos de apoyar a nuestros ancianos. Si el señor vende las velas en 5 pesos por encima del precio estándar para llevarse algo de comer a la boca y ganarse la vida, ¿acaso no deberíamos de apoyar a esas personas? ¿Cómo es posible que hoy en día la gente prefiera dejar cientos de pesos de propina en los restaurantes, bares y otros sitios y pedirle rebajas a estas personas que están luchando su día a día? ¿Acaso se habrán enfriado los corazones? ¿Qué estará pasando en el mundo? Porque esto no es un problema de Cuba solamente. En todo Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, quizás estemos en los últimos tiempos. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos sentido la necesidad de ayudar a los demás con sus problemas e impactar positivamente en su vida. Esto lo podemos ver en diferentes sociedades y culturas de todo el mundo. Dejemos de actuar como si estas personas fueran invisibles y mostremos un poco de empatía. No sabes dónde puedas estar el día de mañana y en qué situación te puedas encontrar. Los que viven en posiciones favorables solicitan un permiso de suelo para arrendar su espacio a los trabajadores por cuenta propia. Aunque también, en muchas ocasiones, estos negocios pertenecen a los dueños de las viviendas. Cabe destacar que con una economía tan cambiante y un mercado tan inestable, no son todos los que se arriesgan a invertir su dinero. La mayoría prefieren jugar al seguro. Dicen que mejor es pájaro en mano que 100 volando. Háganme saber en los comentarios cuántos de ustedes se atreverían a invertir su dinero en Cuba. De ser así, los estaré actualizando sobre cómo van las cosas con las nuevas leyes. Y les dejaré consejos basados en mi experiencia personal. Las ferias de artesanía se encuentran completamente vacías. El poco turismo que está entrando al Guín se queda en las playas de Pesquero y Guardalavaca. Los que venden accesorios de celulares y misceláneas les va mucho mejor. Los pequeños negocios siguen siendo una mejor opción que trabajar con el Estado. Dan el diario para vivir con lo más básico, pero no te enriquecen. Son de México, ¿no? Qué bonito está todo acá. Son hechas a mano las cositas, ¿no? Son hechas a mano. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado por qué algunos visten tan bien, a pesar de las necesidades y las carencias que se viven en el país. La respuesta es muy simple. En Cuba existen las tiendas de segunda mano. La codiciada ropa reciclada que muchos persiguen para poder vestirse o quizás para revender. Ya existen mis pymes que importan estas mercancías desde Canadá y otros países. Para que tengan una idea, acá les muestro un claro ejemplo. Esto que ven es un pullover de la marca Dommie, manchado y de segunda mano. El coste es 700 pesos, el equivalente a 2 dólares con 50 centavos. Déjenme saber en los comentarios si existen estas tiendas en tu país y por qué nombres se les conocen. Y nada familia, aquí vemos la calle Maceo, súper concurrida. Las personas caminando, haciendo colas desde temprano. El movimiento acá de los hoguineros. Gente cálida, gente buena, gente humilde. Y le vamos a seguir mostrando acá diferentes oficios que realizan las personas en esta ciudad. Lo activa que son desde temprano. Las mujeres que son unas heroínas que se levantan desde tempranito a trabajar y hacer las labores cotidianas. Ahora le vamos a seguir mostrando acá. Al igual que en La Habana, las personas desde tempranas horas en la mañana haciendo colas bajo el sol. Algunos para obtener algún servicio, otros para efectuar alguna compra. Pero, ¿qué pasa cuando se va la conexión en el banco y has perdido toda la mañana en esto? O quizás cuando se acaba el producto que tanto anhelabas comprar. La realidad del cubano es triste y agitada. Búscala, búscala, aquí busca un paquete de 10. Esta es la sede del colectivo A. Dicho grupo hace 30 años que se fundó. En la actual llamada Galería Ogui. Anteriormente se llamaba Grupo A. Canal. Colectivo Municipal de Ardelplato. Hoy, en su nueva sede, aquí entre Aria y Maceo, esquina de Aria y Maceo, toma el nombre del colectivo vallado. Donde se hacen, se dan talleres, dibujos, pinturas y esculturas. Y lo más importante, porque todo es importante en el colectivo vallado, tenemos el boulevard de los artistas. El boulevard de los sueños de otros, que se da aquí en el parque, segundos y cuartos y sábados. Y aquí tengo a mi hermano que nos atiende por la parte metodológica, vamos a decirlo, por parte de la Casa de la Cultura. Porque nosotros tributamos a la Casa de la Cultura, aunque somos independientes. Ustedes son por cuenta propia. A ver, no, no, no. No son por cuenta propia. Es artistas independientes. Este grupo es categorizado precisamente porque pertenece al movimiento de Casa de la Cultura. Solo tienen cuatro categorías nacionales. Y eso viene en cada cuatro años de la banda a revisar. El trabajo que se hace y lo categorizan. Si tienen categoría nacional, se la revuelven y se la vuelven a dar. Si no, se la quitan. ¿Los cursos que se imparten acá son gratis o tienen algún costo como tal? No, son gratis. ¿Son gratuitos? Ah, ya, qué bien. Sería bonito que viniera el próximo sábado que se va a hacer el boulevard de la ciudad. No, yo tengo que venir. Yo voy a venir acá con más tiempo. A continuación les estaré mostrando los precios de una Mepime. Una buena oportunidad para los que desean invertir. Aunque algunas cosas como el aceite están más baratas que en La Habana, todavía siguen golpeando los bolsillos del cubano de a pie. Esos que no reciben remesas y dependen de un salario no pueden ni asomarse por acá. El aceite ronda sobre los 700 pesos en La Habana. Aquí es una buena oportunidad para los que quieran ahorrarse un dinerito. Los visitasis de Oguín son completamente diferentes a los de La Habana. Estos los están vendiendo en 45.000 pesos, el equivalente a 166 dólares. Buenas, ¿cómo andas? Muy bonita la decoración del lugar. Muy bonito todo. Este jugo que ustedes ven acá me costó 300 pesos en moneda nacional, lo que vendría siendo un poquitito más que un dólar al cambio del mercado informal. Dale ahí al hombre. Lo bueno que he visto de este lugar es que las personas terminan su jornada laboral a tempranas horas de la tarde. Así hay más tiempo libre para salir a dar una vuelta y despejar. Hotel Saratoga. Hotel Saratoga. Este sitio me trae tristes recuerdos de los cuales prefiero no estar hablando. Mientras tanto, en la bodeguita del medio se observa un ambiente tranquilo. Los dependientes se notan inquietos caminando de un lado a otro. Sin turismo no hay trabajo y sin trabajo no hay ingresos. Aquí se vive mayormente de las propinas. Las razones por las que muchos de estos sitios se encuentran vacíos son obvias. El pueblo no tiene dinero para sentarse en ninguno de estos lugares. Hay que comprar lo más básico y gastar lo necesario. Hoy en día tomarse una cerveza es un lujo que solo unos pocos pueden darse. Las personas de las esquinas comentan que ya ni tarros se pueden pegar de lo caro que está todo. La escasez de tanques obliga a los que están en construcción a arrojar los escombros donde mismo se tira la basura. Esta práctica es prohibida y a la vez multada. Pero para hacer lo correcto, primero se deben de crear las condiciones. Y sí familia, como estamos viendo por acá, todo acá es mucho más barato que en La Habana. Principalmente el paquete de pollo que cuesta 2.000 pesos en moneda nacional. El mismo está de 3.000 a 3.500 pesos en La Habana. Una de las cosas que me impresiona de este sitio es que las personas trabajan solamente hasta las 2.30 a 1 de la tarde. En los centros de sector privado como tal. Tienen toda la tarde libre, tienen la noche libre, ¿saben? Y es algo que me gusta, que las personas son muy disciplinadas en estar temprano en su trabajo y cierran temprano su trabajo también. Al igual no hay mucho turismo y hay muchas cosas, pero bueno. La vida acá un tanto agitada en el sentido de las personas por la calle manejando los carros, las motos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas calles no están señalizadas y esto puede provocar un accidente. Pero la verdad es que me he quedado encantado con esta ciudad. Esto, hermano, los mejores tomates sin susto ahí que he visto yo en todo. La casa es chiquita, pero la hoy es grande. Nada, mi gente, acá les voy a mostrar un restaurante por aquí que queda cerca de la terminal lista de espera de O'Quin. El cual vale la pena visitar y les voy a mostrar el porqué. Si, dime ahí qué cosa es eso ahí que estaría, a ver. Dime ahí, chuleta, chuleta y pescado. Sí, no, no, pescado no. Ah, bueno, ya, esas son las chuletas que valen mil pesos cada una. Bien. Ya, perfecto. La escalera es de caracol, como ustedes ven. Bien. Vean la vista, familia. Este sitio que ven por acá se llama El Elcitazo. Queda en medio de la ciudad de O'Quin, cerca de la terminal de lista de espera. Vamos a ver cómo lucen los platos. Acá les voy a estar mostrando cómo está todo. La atención es muy buena. Las personas muy agradables. Se siente uno como en familia. Estamos, lógicamente, fuera del horario de almuerzo. Por eso no hay personas por acá. Pero el sitio es muy frecuentado, principalmente en el horario de almuerzo, en el horario de comida, por las noches también. Les voy a estar dejando la ubicación exacta acá en un pequeño comentario. Así que nada, vamos a ver los platos ahora qué tal. Y nada, familia. Así luce la comida de este maravilloso lugar. Vean esto qué manjar. Toda esta comida que ven servida en la mesa, la bebida más el postre, costará un poco menos de 20 dólares. Bueno, acá ven el número de teléfono. Y por acá atrás les voy a estar dejando la dirección exacta. Para que si desean pueden reservar. Acá los van a atender con mucho cariño. Y el sitio está espectacular, la verdad. Mira, mama, mira. ¿Cuál? Cógeme. Más que satisfecho en este lugar, aquí llevamos como que un pedazo de carne para un perrito en la calle, un gatito, que se yo. Y nada, se los súper recomiendo. El lugar está increíble, la verdad. Y nada, familia. Como ustedes saben, sitios como estos son los que verdaderamente vale la pena visitar. No solamente por la comida, por la calidad, por el buen precio. Si no por el buen trato, si no por la buena atención. Entonces nada, ahí les dejé la dirección de este sitio que queda apartadito de todo. Que queda bien escondido. Y fíjense bien lo que les voy a decir acá. Dicen que este lugar acá es muy famoso por las personas que vienen aquí a pegar tarros. Así como escuchan. Aquí en Oguín se estila mucho eso. Y eso no lo dije yo. Eso lo dijeron las personas de los alrededores acá. El personal de por la zona aquí dice que ese sitio es muy común para eso. Todo este lugar acá está lleno de casas y habitaciones de alquiler. Los cuales las personas se alejan. Porque para esta parte del pueblo no coge nadie en general. Quédense en el canal porque vienen más videos sobre esta zona. Sobre todas las cosas que suceden aquí en este barrio. Les voy a estar comentando y les voy a estar contando paso por paso. Cómo fluye la vida aquí. Y qué estilan hacer las personas cuando se vienen a este barrio. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.